Así es, recuerde que los centros de acopio continúan habilitados, aún hay pobladores afectados por la explosión en San Pablo Xochimeguacán que necesitan su aportación. Así es. Cualquier aportación es muy valiosa para apoyar a los afectados por la explosión de una toma clandestina en San Pablo Xochimeguacán, Puebla, por ello, continúa habilitado el centro de acopio del Sistema Estatal y Municipal DIF. Este es un centro de acopio en el cual los propios poblanos son los que lo hacen posible, porque ellos mismos son los que traen los productos alimentarios para que estos productos se les haga llegar a los afectados. La respuesta de los poblanos es favorable ante las eventualidades como la registrada el pasado 31 de octubre en esta Junta Auxiliar. Lo que más se requieren son los siguientes artículos. Lo que más se necesita ahorita es comida, porque pues muy bien, sabes, pues las personas necesitan comer, entonces se les está dotando las tres comidas del día, entonces lo que más necesitamos es que traigan comida, entonces les pide que traigan frijol, arroz, pastas, todo ese tipo de productos que se puedan preparar y que se puedan guardar. Los víveres se reciben en la calle 5 de mayo, 1606 en el Centro Histórico de Puebla, en horario de 9 a 18 horas de lunes a viernes. Pues sí, se les invita a los poblanos que pues sigamos, sigamos apoyando, que sigan trayendo sus insumos, sus víveres y aquí con gusto se les va a recibir y pues que tengan la seguridad que esto que están trayendo se va a entregar, que lo van a recibir los beneficiarios. ¡Gracias!